Aquí no hay juguetes sexistas, bélicos o individualistas. Es un almacén especial. Cruz Roja ha iniciado su tradicional recogida de juguetes en Albacete. En los próximos 22 y 23 de diciembre realizaremos las entregas de juguetes a todas las familias beneficiarias de este proyecto, en el que nosotros organizamos una pequeña tienda solidaria donde ellos pueden venir a canjear unos pequeños cheques por los que no tienen que pagar nada y con ese cheque canjearán sus puntos por unos juguetes para poder llevarse ese juguete en familia para todos sus hijos y sus hijas. Quieren llegar a más de 300 familias en toda la provincia. Su objetivo, alcanzar los 400 juguetes. Este fin de semana estarán en el Centro Comercial Los Llanos. También pueden hacer entrega de sus donaciones en la sede de Cruz Roja. Es que sean juguetes educativos y cooperativos porque vamos a trabajar habilidades, destrezas, vamos a trabajar el desarrollo de valores, que sean juguetes que sirvan para jugar en familia o para jugar en grupos. Cuando juegas en grupos te relacionas con los demás. Entonces estimulamos diferentes áreas del desarrollo evolutivo que van a ser muy importantes. Pueden colaborar empresas y personas a título individual, aseguran las familias usuarias de Cruz Roja, se han incrementado tras la pandemia. Esta campaña se realiza desde 1992 por el derecho al juego y al acceso al mismo de la infancia.